Salgo a la calle pa' buscarte Mami ya no se que tengo que hacer Solo te quiero ver La calle prendida Y yo recordando Los viejos tiempos cuando te decía Que Mi hija eres tú Mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi hija eres tú Mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, toma Métele, comprométete No te hagas la otra mami Ya yo sé lo que querés Un estilo de vieja escuela Como me petré Mara cabrón, tú querías bien escuela Atentamente te reúno Niki Jam Yo soy tu turro mami Con mi pitillal Esos guachines te han mordido Lo dejamos sin brillar Trágeme otro que lo haga similar No creo, acá estamos a vapor Vacilando en la ciudad del sol A mí no me dicen ni que Aunque me siento un ganador Encaje Vamos a meterle como el cantinaje Hacemos que revalen Como pista patinaje Y dice, mira Mami, vamos a darle De aquí para afuera Somos de la puta nueva Era entera Mami, no te compro con cartera Vamos para el casa Que te case cuando quiera Boom Mi hija eres tú Mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mi hija eres tú Mi hija eres tú Mami, me encuentro tu actitud Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Métele, dale mazo, métele Tengo todo lo que es tuyo Así que mami, ven, ponétele Me dijeron que estás loca Y estás buscando que te den Yo buscando abriste las dos piernas Pa' ponerte bien, bien Bellacona, mami Ando por tu zona Solo mándame el location y la hora Tú siempre a mí me escribes El tuyo ya no te valora Tú estás buscando el nene Porque él sí te colabora ¿Me entiendes? Mi hija eres tú Mi hija eres tú A mí me gusta tu actitud Empecé a bellaquear En esta cama Toma, métele Mi hija eres tú Mi hija eres tú Métele como lo haces tú Empecé a bellaquear en la cama Toma, métele Mira, cabrón Tú querías bien Ay, tío, someteo Cacoteo Bichoteo Quiero que le metas demasiado Bichoteo 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 Sobetero Quiero que le metas demasiado Bichoteo Toma, métele 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 Mira, a mí me matarle de aquí Toma, métele 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 Mira, a mí me matarle Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma